Ay diciembre, mes de navidad, poner el arbolito, consumismo y comer como cerdos por eso los videos de diciembre en este canal están dedicados completamente a la navidad comenzando con Black Christmas La película comienza con unas chicas que están haciendo un santa secreto pero falta una de ellas, Lindsay ella va de camino a recoger su auto para ir a casa de su abuela mientras Lindsay camina comienza a recibir mensajes bastante extraños en su celular aparte de seguida por una persona encapuchada para nada sospechosa Llega un punto en el cual el viejo se le cruza a Lindsay entonces esta decide correr, cosa que debió haber hecho hace rato y llega a una casa donde parece que ya va a estar a salvo, ay dios Ya valió madres entonces, eh Ahora conocemos a Riley, la verdadera protagonista de nuestra historia además tiene varias compañeras como Elena, quien está media loca Ella es un miembro de una fraternidad exclusiva de mujeres en una universidad gringa cualquiera y además, Elena es medio atarantada, entonces Riley debe prestarle cosas que se le pierden como su popa menstrual o un peña y recuerda esto para más adelante ¡Está bien! Además, Riley debe lidiar con problemas promedio de estudiante universitario como materia que no sirve en la vida real y profesores amargados como el profesor Gelson Al menos Riley tiene amigas como Chris, quien es una activista que está deseando que quiten al profesor por ser un machista patriarcal opresor Por cierto, Chris menciona que gracias a ella lograron quitar un busto tallado en nombre del fundador de la universidad, quien se supone que era un viejo malvado oscuro burujo que hacía hechicería, además de ser un machista opresor y recuerda esto para más tarde también Mientras trabajan, un hombre llega a la cafetería y le pide a Chris un café y le menciona que Ryan estará en la ciudad y por la reacción de ella, parece que le hizo algo muy malo a Riley porque le dice que se aleje de Riley En la noche, Riley anda buscando a Elena y es testigo de un ritual bastante extraño de una fraternidad llamada D.K.O., que por cierto al parecer esta fraternidad es exclusiva para hombres Finalmente, Riley encuentra a Elena bien pasada de tragos y a punto de ser copulada por este hombre que le menciona a Riley que no es cierto lo que ellos cuentan acerca de a Ryan, que él jamás haría lo que ella afirma Y en la escena siguiente comprendemos todo a través de una canción cantada por las chicas Al parecer, hace varios años, Brian intentó abusar de Riley o tal vez logró hacerlo Eres una basura Después de la presentación, Riley conoce a este chico llamado Landon que al parecer le gusta Al día siguiente, Elena se despide de Riley porque son vacaciones y se va a ir a pasarlas con su mamá, pero estando la casa sola, Elena se devuelve y de pronto... Riley anda haciendo compras navideñas cuando recibe una llamada de la mamá de Elena que le dice que Elena no ha llegado, entonces Riley para tranquilizarla le dice que apenas encuentre a Elena o toda la información de ella le dirá que llame a su mamá Entonces Riley con toda la razón del mundo le dice a sus amigos que está preocupada porque Elena no aparece y ellos le dicen que ella aparece, normal que se desaparezca de un día para otro Y para terminarla de joder, Riley recibe unos mensajes bastante extraños y en lugar de reportarlos a la policía como cualquier persona normal, ella decide hacerse la loca aunque por dentro está cagada Y como Riley parece ser la única que tiene sentido común en esta película se va a reportar la desaparición de Elena con este encargado de seguridad, pero el cagón este le dice que es normal que desaparezca porque son vacaciones y también Riley le menciona lo de los mensajes pero el mamón este no logra nada De pronto Riley se encuentra con el profesor Gerson o sea el machista opresor patriarcal y este le informa que la presentación de ayer fue subida a internet, la cagada es que el video contenía una acusación de violación difamatoria contra Brian lo que le podría traer muchos problemas legales a las chicas, Riley se devuelve toda puteada a reclamarle a Chris que porque subió el video y esta chica que se llama Jessie decide irse porque dice que las peleas le daban ansiedad pero no llega muy lejos porque de vuelta con las otras chicas la discusión sube de nivel y comienzan a gritarse y hasta este inútil que se llama Nate, novio de una de las chicas que se llama Marty es echado por metiche y mamón, pero eso no es lo peor porque de pronto todas las chicas reciben mensajes del pervertido acosador y una de ellas decide contestarle y para que lo hizo porque de pronto Marty es herida de un flechazo, las chicas huyen y deciden resguardarse después deciden separarse, Riley se va a ir a buscar un teléfono y Chris se va a buscar a Jessie y la encuentra pero bien tiesa, Riley se encuentra con Nate y le dice que hirieron a Marty entonces él como machista opresor macho pecho peludo sale a defender el honor de su novia pero rapidito se lo bajan de un flechazo, en eso el asesino aparece y Riley intenta defenderse pero la calman de un vergazo y el asesino está a punto de matar a Riley pero un juguete lo distrae entonces Riley lo mata de un vergazo pero ese intento vale para pura madre porque otro asesino aparece entonces Marty quien hace cinco minutos no podía ni caminar encuentra a su novio tieso y se putea y confronta al asesino pero rapidito la hacen acostada también, la policía es alertada y llega a salvar los vídeos, ya lo mataron, entonces las chicas quienes parecen estar mejores entrenadas que un policía se bailan a este asesino también y aquí nos damos cuenta de algo bastante raro porque el asesino parece no sangrar, las chicas escapan en auto y Riley le comenta a Chris lo que vivió en el ritual, aparentemente los miembros de la fraternidad DKO poseen a sus novatos a través de un moco negro líquido el cual los hace asesinar mujeres, Chris no le cree nada de lo que dice a Riley entonces Riley muy cabreada hace que detenga el auto de golpe, después de eso Riley se encuentra con Landon y le pide ayuda, Landon se mete a la casa DKO y empieza a romper todo para llamar la atención de estos cabrones, los cuales llegan y terminan poseyendo a Landon, Riley se mete en la casa DKO para salvar a Elena quien seguía viva, la cagada aún más grande es que... Para no darle muchas vueltas al asunto la cosa es que el fundador de la universidad realmente era un hechicero oscuro y pasó su alma al busto que está ahora en la fraternidad DKO, entonces los chicos usan este busto junto con el moco negro para poseer a los novatos, así los hombres saldrán de la universidad y usarán los puestos burocráticos para gobernar el mundo, el Brian aparece y le ofrece a Riley perdonarle la vida a cambio de su lealtad pero Riley se niega, entonces el Brian asesina a Elena, Riley intenta defenderse pero rápido la inmovilizan y Ryan está a punto de matar a Riley cuando unas mujeres llegan para defender a esta mujer luchona, entonces se arma la batalla final, hombres contra mujeres a media batalla Riley toma el busto del fundador y lo estrella contra el suelo terminando con la maldición del espectro y como todo en la vida se resuelve con fuego y explosiones las chicas deciden mandar el lugar a la mierda acabando con la maldición, los hombres, la fraternidad y esta película ahora sí, coméntame que te pareció el vídeo de hoy, recuerda dejarme otro comentario diciéndome qué película te gustaría ver, recuerda también seguirme en mis redes sociales y suscribirte yo soy Félix y nos vemos en la próxima, adiós